...de cuentas, porque el Pueblo Unido jamás será vencido. Porque los que llevamos la batuta en esta sociedad, aunque no lo crean, somos los payasos. Porque la fuerza del payaso es increíble. Crésame la novia. Y para que se vayan animando cuando digan que vienen los policías. ¡Vamos a salir, puto! ¡Vamos a salir, puto! ¡Vamos a salir, puto! ¡Vamos a salir, puto! ¡Obvio no! ¡Obvio no! ¡Vamos a salir, puto! ¡Vamos a salir, puto! esta madre, pinches capitalistas, ¿quién aventó esta madre? ¿Quién traga esta madre todavía? No, y la competencia de esta madre, mira. No mames, hice pasar un pinche pañal una silla, ya quiero verte en una marcha aventando esto, puto. Ay, no mames, acá se lo topar, pues. Se va de descalza la pendeja. ¡Sí, ya está! ¡Sí! ¡Bravo! 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 De pura pinche magal no se me voy a dar. ¿Por qué no me trajo? No, 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 no. Gracias, quiero agradecer a todos ustedes, quiero agradecer que un año más me dan el chance de compartir con todos ustedes mis pendejadas. Gracias.